bienvenidos a un nuevo vídeo miren les quería grabar esta hermosura y bello y lindo paisaje y precioso miren que bonito, esas nubes que ven es porque ya está oscuro y quiere llover miren que chulada, le doy yo a Chele que vayamos allá a ver que hay práctico este caminito ahí es que vamos a ir curiosidad de los martes ahí es que ya les vamos a ir a montar que es lo que hay, es que se ve como un hoyo así para abajo ahí es que ya vamos a ir, vamos a los... miren que bonito miren que bonito te metido ahorita porque están en esas nubes y eran que bonito de ver el cerro ¿Qué es lo que te hago en maquillaje? Qué bonito cuando estás en vértebra Qué chucurada Y cuando estás en nubes, ¿cómo vas a ver en la cierra? Miren, miren qué chucurada ¿Que vendieron este lugar o no? Luego iba a echarle que para tener la casa aquí o un rancho Aquí arriba en este planón y sembrar frutas Y mirá, ahí nos vamos a pasar la carretera Sí, ahí nos vamos a mostrar Ahí paja también Miren Por ahí se puede hacer otra entrada, vamos Y aquí otra entrada, otro en el lido Porque sí está bien bonito Más larga, la otra vez Más marito, me gusta Miren Miren, miren Miren, vamos a grabar aquí Vamos a grabar aquí Vamos a grabar todilla porque se vean qué chucurada Miren, vamos a grabar aquí Miren, prohibimos eso Miren, destruir la cámara Miren Trabaj. Trabaj, no? con una maquita y un café y y y y y y y y Porque yo creo que aquí salida para todos ellos, digo yo, porque me da caminitos. Pero es el cachorro donde buscó esta, también el clima, el hoguerro que conoce todo. Ahora le vamos a dar una foto que nos estábamos tomando, vieron que bonito es esto. Aquí por Santiago. Esta es la calle para Santiago, es antes de California. Esta es la primera fina. Esta es la primera fina. Esta es la primera fina. Tiene el guión con el nácter. Esta es la primera fina. 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 Tiene ruido un poquito de agua, pero nos vamos un poquito. Nos vamos un poquito, porque nos detuvimos allí en una milla chanquita que estaba a la orilla de la calle, pero que viene aquí la calle de Santiago María. Aquí está el campo. 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 Aquí está el campo.